... Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día, que es aprobación, si procede el borrador del acta de la sesión del 3 de marzo del 2023. ¿Algo que decir? Don Artemi. Buenos días, nada que va a votar. Don Michael. Buenos días, conforme. Don Benzey. Conforme. Seguimos. Expediente 7.792 barra 2023. Admitir considerando especialmente el reconocimiento de la responsabilidad, legalización de la actividad con la obtención de correspondiente título habilitante e imponer una sanción de 15.000 euros y suspensión temporal de la actividad por un plazo de un día a la entidad Orillen-Hucam. Propuesta de resolución. Primero, admitir el escrito presentado por el interesado, por el que reconoce expresamente los hechos denunciados, resolviendo el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda, considerando especialmente el reconocimiento de la responsabilidad por parte del interesado, así como la legalización de la actividad con la obtención del correspondiente título habilitante para el desarrollo de la misma. Segundo, imponer una sanción de 15.001 euros y suspensión temporal de la actividad por un plazo de un día a la entidad Orillen-Hucam-SL como titular de la actividad, al considerarla responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 62.1 de la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, sancionable al amparo del artículo 66.1 en relación al artículo 65.1b de la ALACEP, al desarrollar la actividad de bar-cafetería, cita en locales 10a y 11a Planta Alta Centro Comercial Pasarela, Puerto Rico, término municipal de Mogam, sin la previa licencia correspondiente o sin haber cruzado la comunicación previa o declaración responsable, y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones. Tercero, notificar el acuerdo que se adopte a cuantos estén interesados en el procedimiento con indicación de los recursos que procedan. Cuarto, dar traslado del acuerdo que se adopte al servicio de tesorería, renta y recaudación a los efectos oportunos. ¿Don Artemis? ¿Don Michael? Sí, manifestar nuestra conformidad con el expediente, con esta particularidad de que en este caso, como bien ha dicho el secretario, se admiten las alegaciones de los interesados y se reconoce expresamente los hechos denunciados, procediendo en este caso con la imposición de la sanción que procede. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos. Aprobación de la revisión y actualización del Plan de Emergencias Municipal de Mogán. Propuesta de resolución. Primero, aprobar el Plan de Emergencias Municipal de Mogán, Pemugán, redactado por don Gregorio Enrique Rancel Cano, que obra incorporado al expediente administrativo. Segundo, remitir el plan aprobado a la Dirección General de Seguridad e Emergencias de Canarias, que emitirá informe preceptivo, la cual lo remitirá a la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias para su homologación. Muy bien, don Artémi. Sí, desde el PSOE de Mogán, en el expediente que nos ocupa, en base a lo que se nos informó en las comisiones informativas por el portavoz municipal y también en base a los documentos obrantes en el expediente, consideramos que vamos a dar el apoyo a este plan de emergencias municipal, que ahora pasa a un estamento superior, como es el del Gobierno de Canarias, para su ratificación. Preguntábamos principalmente en el Pleno, si contaba con el Pleno, perdón, en las comisiones informativas, si esta aprobación implicaba el compromiso de hacer alguna actuación en concreto, se nos informaba que eso ya vendría con posterioridad, una vez que sea ratificado por el órgano superior. Cuenta el expediente informes favorables de los técnicos municipales, también como de la policía local. Por lo tanto, me reitero, desde el Partido Socialista de Mogán votaremos a favor del expediente. Muchas gracias, don Michael. Sí, efectivamente, tal y como se reflejan los antecedentes de este expediente, el plan de emergencia municipal fue redactado en el año 2009 y se hacía necesaria esa revisión y actualización del mismo y que permitiera adecuarlo y ajustarlo no solo a las normativas jurídicas, sino también a las necesidades y demandas sociales imperantes en el actual momento. Pendiente, como bien dicen, de esa ratificación, agradecimiento sin duda a los funcionarios que han participado y supervisado la elaboración de este documento, que continuará como ya lo hizo aquel documento redactado en 2009, pues dando cobertura y protección a la seguridad de las personas en atención a dar una respuesta eficaz y eficiente a las demandas ciudadanas desde esta Administración. Muchas gracias, don Menzey. Sí, efectivamente, traemos a pleno la revisión y la actualización del plan de emergencia municipal, que como todo el mundo sabe, es un documento que de alguna manera sectoriza desde el punto de vista de la seguridad de las emergencias toda la demarcación está dividida en seis sectores, que divide un poco los barrios y barrancos del municipio de Mogán y recoge todos los planes de evacuación, formas de actuación ante cualquier fenómeno meteorológico adverso, bueno, un largo etcétera, y protocolariza de alguna manera también la forma de actuar de las distintas fuerzas y cuerpos de emergencia en función del eventual evento que se... evento, inclemencia que se ocasione. Efectivamente, en la Comisión Informativa manifesté a los compañeros de la oposición la voluntad de este ayuntamiento de hacer llegar a todas las asociaciones de vecinos este documento y explicárselo a todas las presidencias y a todos los componentes de la asociación y a todas las personas de cada barrio que deseen asistir a esa reunión para que cada barrio pueda conocer cuáles son las principales debilidades desde el punto de vista de la emergencia que tendría ese barrio y cómo está previsto el documento que las abordes en función del fenómeno que asole eventualmente el barrio. Nada más, estamos de enhorabuena. Efectivamente, tal y como manifestaba el compañero Artemi, está pendiente la ratificación en el órgano del Gobierno de Canarias correspondiente y una vez ratificado, pues se publicará oficialmente en el boletín. Nada más, muchas gracias. ¿Alguien más que añadir? En contra, abstención. Continuamos. Propuesta para la ratificación por el Pleno Municipal de la resolución 2023 barra 1.274 adoptada por la alcaldesa presidenta en relación a la suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento de resolución del contrato de gestión de servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Bogotá. Propuesta de resolución. Primero, ratificar si procede la resolución 2023.274 de fecha 16 de marzo de 2023 adoptada por la alcaldesa presidenta. Segundo, notificar a los interesados el acuerdo que se adopte. Tercero, notificar al Departamento de Servicios Públicos el acuerdo que se adopte. Don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán en pleno reciente en los que se han traído justamente el expediente para iniciar la resolución del contrato de limpieza que ahora se trae en este expediente la ratificación de un acuerdo tomado por la alcaldesa o medio del PSOE de Mogán a la vista de los informes técnicos en los que se pone de manifiesto los incumplimientos que se vienen ocasionando por parte de la empresa siempre hemos apoyado la postura de la corporación. En este caso, no vamos a cambiar nuestro sentido del voto y vamos también a votar a favor del asunto. Instamos al grupo de gobierno a que, junto con los técnicos que me constan que lo harán con la mayor de la profesionalidad agilicen e intenten solventar las incidencias que siempre estas empresas cuando se llevan los contratos y a la hora de luchar por sus intereses pues son complicadas como todos sabemos. Desde el PSOE de Mogán vamos a votar a favor del asunto. Muchas gracias. Don Michael. Sí, como bien se manifiesta también en el expediente pues bueno, se trata de eso de suspender el plazo máximo para permitir pues la incorporación de los resultados de esa prueba pericial que se ha realizado si no tengo... Pues bueno, por nuestra parte no hay objeción al respecto tampoco. Muchas gracias. ¿Algo que añadir? Don Mensei. No hay buena intervención. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? En contra, abstención. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 8 barra 2023 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Leo la propuesta. Primero, aprobar inicialmente el expediente número 8 barra 2023 de modificación del presupuesto general del ilustre Ayuntamiento de Mogán mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se financiará en su totalidad por el remanente de tesorería para gastos generales siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar las siguientes y por los siguientes importes. Leo el total, total alta de crédito 2.167.148,71 euros. Segundo, exponer al público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios municipal por un plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estiven convenientes ante el Pleno. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública se considerará definitivamente aprobado el expediente número 8 barra 2023 de modificación presupuestaria en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales. Muy bien, don Arte. Desde el PSOE de Mogán cada vez que se ha traído algún asunto de materia económica y presupuestaria hemos manifestado nuestro rechazo a la gestión económica que se viene realizando desde este grupo de gobierno. Y me explico. El rechazo se fundamenta en que consideramos lo hemos manifestado en todos los plenos en los que hemos tenido ocasión consideramos que los remanentes líquidos de tesorería no deben de utilizarse para sufragar gastos estructurales de esta corporación. No lo digo yo, no lo dice el Partido Socialista, incluso lo manifiesta el intermentor, lo manifestaba en su intermentor en aquel plan económico-financiero que aprobamos todos los que estamos en este salón plenario y en el cual básicamente lo que venía a pedir era justamente que se tuviera ojo y cuidado con la utilización de los remanentes hasta ahora. En el expediente que nos ocupa incluso el intermentor vuelve a ponerlo de manifiesto. El intermentor en su informe dice que esta modificación presupuestaria es contraria a los principios de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto. En los últimos plenos aprobamos o tomamos conocimiento de la liquidación del presupuesto que se liquidaba con déficit presupuestario. Sé que el concejal de Hacienda habitualmente la respuesta que me da es que estas reglas fiscales a día de hoy están suspendidas y es cierto están suspendidas por causas que todos sabemos la guerra de Ucrania anteriormente fue la pandemia pero no es menos cierto que hacer estas modificaciones que generan inestabilidad presupuestaria implican o implicarán lo que el propio intermentor pone de manifiesto en su informe que es que en estos casos o sea en aquellos casos de los que el uso del remanente provoca déficit presupuestario con posterioridad deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento o sea que nos va a tocar a nosotros después arreglar el desaguisado que van a dejar ustedes en las puertas pero bueno vamos a lo que es la modificación presupuestaria porque también yo creo que es llamativa en esta modificación presupuestaria se pone de manifiesto cuáles son las prioridades de este grupo de gobierno y también nos surgen varias dudas que esperemos que sean resueltas en el debate de este asunto y digo que se pone de manifiesto cuáles son las prioridades de este grupo de gobierno porque justamente es hoy prácticamente en el último pleno de la legislatura cuando se dota extraordinariamente ni siquiera se incluyó en el presupuesto inicial de una partida para la redacción de proyectos de vivienda pública ahora a final de legislatura hacen esta modificación presupuestaria prácticamente para sacarse la foto pero más grave es si cabe que en los presupuestos iniciales no se dotaran de partidas tan necesarias como las que ahora tenemos que aprobar en esta modificación con cargos remanentes o sea si no hubieran habido remanentes no se podría haber gastado nada el ayuntamiento pues en reparación de toda la red de alcantarillado o tampoco se podrían haber gastado por ejemplo hay una partida para obras varias desde vías y obras en definitiva lo que he dicho siempre que se traen este tipo de expedientes a pleno financiar con los ahorros algo que debiera ser financiado con los gastos estructurales de la corporación desde la forma positiva que tenemos en el PSOE de Mogán de mirar los asuntos que atañen a los vecinos y vecinas del municipio esperamos y como he dicho en varias ocasiones que la apuesta que ha hecho este grupo de gobierno miren los negativos que somos que esperamos que la apuesta que han hecho en playas y aparcamientos salga bien y sea suficiente el incremento de los ingresos en esos servicios para cubrir estas deficiencias o estas necesidades de financiación que se vienen manifestando en los últimos presupuestos decía que tenía varias dudas que rogaba o esperaba que se me fueran resueltas en este salón plenario porque en las comisiones informativas la respuesta que nos dio el concejal delegado nos dejó preocupados nos dejó preocupados básicamente en lo que se refiere al edificio polivalente de Arguineguín que desde el grupo de gobierno ya han vendido que están concluidas las obras y cual es nuestra sorpresa que en el día de hoy se traen más de medio millón de euros que todavía tienen que gastarse en esa obra la duda que nos surge es ¿está concluida la obra o no? se han hecho gastos sin tener partida autorizada rogaríamos me guardo el resto de preguntas para el segundo turno pero me rogaríamos que nos dieran respuesta a esta cuestión en concreto en el primer turno de palabra muchas gracias don Michael si como bien dicen estamos ante una modificación de nuestro presupuesto que se va a financiar en su totalidad con ese cargo a remanente de tesorería algo más de 2 millones de euros para costear actuaciones tales como compra de maquinaria para las instalaciones deportivas honorarios técnicos edificio polivalente de Arginín como bien han dicho intereses de préstamos alcantarillados y otras obras variadas no tenemos duda de que gran parte de estas actuaciones pues bueno son importantes por supuesto y contribuyen a mejorar el bienestar de los vecinos y por ello pues no vamos a votar no vamos a votar en contra siendo el sentido de nuestro voto pues la abstención como ya hacemos y hemos hecho en otros expedientes de esta índole no obstante si me gustaría también remarcar y llamar la atención en algo que ya ha comentado el compañero Artemi que ha puesto de relieve el señor interventor en ese informe de fiscalización y es que bueno que tendrá que ser tenido en cuenta pues una vez que se levante esa suspensión de las reglas fiscales puesto que esta modificación en caso en ese caso sería pues como ya han dicho contraria a los principios de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto Muy bien muchas gracias don Ernesto Muy buenos días como han dicho traemos hoy a este pleno la aprobación inicial de una modificación presupuestaria para incorporar un crédito por algo más de 2.167.000 euros para atender diversas necesidades como los gastos necesarios para poder terminar la aprobación del plan general un objetivo prioritario para este grupo de gobierno una partida para el edificio polivalente asumir un incremento de intereses de préstamos derivados por la subida del Euribo para completar inversiones en infraestructuras turísticas que tenemos ya subvencionadas parcialmente y que tenemos que incorporar una parte de una aportación municipal como son el módulo de salvamento de Playa del Cura o los baños y módulos de salvamento en la playa de Taurito relación de proyectos sobre todo destinados a viviendas y también inversiones en abastecimiento depuración saneamiento y mantenimiento de vías y obras anunciábamos en la aprobación del presupuesto que haríamos estas incorporaciones y que aunque hay más necesidades de incorporación en diversas partidas esto lo iremos haciendo de manera progresiva primero viendo si hay partidas en el propio presupuesto que se puedan modificar pero ahora en el asunto que traemos hoy a pleno pues son estas las partidas que podemos incorporar y que queremos que se deben incorporar de manera inmediata para que los expedientes no se queden paralizados por atender diversas cuestiones que me ha planteado el partido celista como le dije en la comisión informativa el edificio polivalente tiene un modificado aprobado técnicamente está pendiente de su aprobación definitiva y no estamos haciendo ninguna cosa que no tenga pues su correspondiente informe técnico y su procedimiento pues bien hecho es decir no va más allá esa duda pues no tiene ningún sentido siempre lo de la estabilidad presupuestaria siempre nos están achacando eso pues si es verdad es decir no están vigentes podemos hacer esta incorporación sin ningún tipo de problema no hay por qué sembrar esa duda el presupuesto lo dijimos en su día está condicionado por una sentencia que teníamos que volver a aportar una sentencia de hacía décadas que teníamos que volver como otras tantas que ha tenido que asumir este grupo de gobierno y que nos limitaba una serie de gastos para ahora atender y que lo hacemos con el remanente pues mire redacción de proyectos de vivienda pues sí pero es que aparte no sé si usted sabe que antes de esto en este pleno se ha cedido suelo público al gobierno de Canarias en motor grande que se le ha dejado hasta el proyecto pero no hay manera de que el gobierno de Canarias pues atiendan a Mogán no tenemos nadie con fuerza en el municipio que pueda decir al gobierno de Canarias que se acuerden de nosotros y por lo demás pues nada es decir manifestar eso que son unas modificaciones que vamos a ir que son incluso naturales en algunos casos que se van a ir sucediendo durante el ejercicio y que la iremos llevando a aprobación a medida que vayan siendo posibles y necesarias gracias muy bien muchas gracias don Artemio si en base a la pregunta que hacía sobre el edificio polivalente quiero que conste en acta que advertimos al secretario al interventor que pongan especial atención a este gasto que se está aprobando porque no es menos cierto que en el día de hoy lo único que se hace es dotar presupuestariamente todo el procedimiento administrativo debe de haberse seguido con rigurosidad y decimos que hacemos esta advertencia porque si bien es cierto que hay gastos que se están incluyendo en esta modificación presupuestaria que consideramos que son estructurales y no debieran traerse no es menos cierto que hay otros como el propio gasto en el edificio polivalente los intereses de demora incluso pudiéramos considerar excepcional el gasto que hay que acometer pues para finalizar lo que es la aprobación del plan general como he dicho como hay una serie de gastos que entendemos que si debieran estar en esta modificación presupuestaria no vamos a votar en contra lo vamos a obtener para que el expediente siga su curso por eso advertimos al interventor que ponga especial advertencia o que ponga especial atención en ese gasto en concreto echamos en falta en esta modificación si bien es cierto que ustedes lo decían la aprobación del presupuesto que iban a incorporar pues aquellas dotaciones en inversiones que no se pudieron hacer inicialmente echamos en falta las reformas o las obras RAM en los centros educativos que no se dotan en esta partida y si la intención es hacerlo en el periodo vacacional pues yo creo que era ahora cuando tendrían que haberlo traído dice Omeche Ancara de que desde el gobierno de Canarias no han invertido en vivienda pública usted está totalmente seguro de que el suelo que se ha cedido que yo voté a favor también de la sesión en este salón plenario cumple con los requisitos que exige el gobierno de Canarias porque creo que no y ese es el motivo por el que no se han acometido las inversiones no obstante vemos que se trae una partida de 100.000 euros para realización de proyectos nos ha llegado a oídas de que tienen previsto presentar un plan de vivienda pública esperemos que como es algo que es favorable para los vecinos y vecinas de Mogán y lo que estamos de acuerdo tenga la deferencia de invitarnos a los portavoces de la oposición a la exposición de ese plan de vivienda porque contará como no puede ser de otra forma con nuestro apoyo y nuestro respaldo muchas gracias don Michael bueno yo voy a intervenir aquí en primer lugar don Artemis haciendo referencia al plan de vivienda al cual se va a presentar hoy a las 11 de la mañana al cual están invitados los portavoces o los que quieran participar porque es público decir que el grupo de gobierno con el apoyo de usted el 17 de noviembre de 2020 se dio al gobierno de Canarias al Instituto Canario de Vivienda dos parcelas para construir viviendas públicas en Puerto Rico en uno de los debates que tuvimos posteriormente en relación a la vivienda con el plan de modernización usted decía o reprochaba aquí al grupo de gobierno que aclarar claro se dimos una parcela donde estaba un plan de modernización que todavía no se sabía qué iba a pasar con él bueno ya sabemos lo que va a pasar con el plan de modernización por ahora que ya se lo ha dicho el compañero Menzey en numerosísimas ocasiones en referencia a los convenios que se han traído aquí está en vigor ¿qué nos ha dicho desde el gobierno de Canarias? y usted lo debe saber la técnico adscrita al departamento en relación a este aspecto que bueno que ya entiende que no se puede llevar a cabo la redacción de proyectos por la sencilla razón que no se sabe lo que va a pasar y así han pasado del 2020 al 2023 pero es que hemos oído más BISOCAN BISOCAN es un organismo público de vivienda del gobierno de Canarias ¿cierto o no es cierto? cierto ayer nos llegó un escrito del gerente de BISOCAN y le voy a leer textualmente y me lo va a permitir diciendo donde le cedimos las parcelas del horno de Beneguera y de Argueneguín y me dice el gerente de BISOCAN una vez analizadas las mismas y dado que la entidad tiene limitada por ley 7 barra 2022 del 28 de diciembre de presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias es decir de su gobierno del partido socialista la concertación de préstamos o créditos con entidades financieras que le permitan financiar las obras de edificación de distintas promociones trasladarle que estamos en disposición de aceptar la sesión a título gratuito de la parcela cita la loma de Pino Seco es decir la loma de Pino Seco que es la cuña de servicios sociales la de tierra por el contrario dadas las limitaciones antes expuestas nos vemos impedidos de poder aceptar nos vemos impedidos de poder aceptar la sesión gratuita del solar cito en la calle Los Almásicos en Beneguera y el horno toda vez que en la actualidad esta entidad no podría destinarlos al fin pretendido y esto fue el 17 de noviembre del 2020 cuando cedimos tanto al gobierno de Canarias gobernado por el partido socialista y Bisocan que también forma parte del gobierno de Canarias entonces hemos perdido el tiempo es decir hemos perdido el tiempo nos han hecho perder el tiempo con ese titular de que el gobierno de Canarias iba a generar en esta legislatura más de 22.000 viviendas usted sabe cuántas viviendas ha hecho el gobierno de Canarias en la provincia de Las Palmas ¿sabes cuántas? de las 22.000 en toda Canarias ¿sabes cuántas? 18 en Ingenio una vergüenza una vergüenza de su gobierno entonces en vista de los resultados del gobierno de Canarias nosotros ante la necesidad de llevar a cabo viviendas porque sabemos la necesidad que hay vamos a ir por libre y nosotros tenemos capacidad para ir por libre es decir somos autónomos para ir por libre y por eso se han hecho los levantamientos topográficos de algunas parcelas como la de Puerto Rico los geotécnicos el anteproyecto y ahora se va a tener que rectar con medios propios y de forma externalizada por ambos métodos lo que son las promociones de viviendas que serán las de Benegueras las de El Horno las de Puerto Rico y las de Arguineín aparte de otras las promociones que se iniciarán a lo largo de este año en la Loma de Pino Seco que recordamos que usted votó en contra del plan parcial en la aprobación inicial de Pino Seco cuando esta alcaldesa le dijo en reiteradas ocasiones que por favor pensara su voto ¿para qué? para que el plan parcial de Pino Seco de Arguineín tuviera las 300 viviendas el pabellón y la biblioteca de Arguineín y usted votó en contra eso hay que recordarlo también por tanto lecciones de que el ayuntamiento de Mogán no ha hecho lo que ha tenido que hacer las justas y no vamos a seguir perdiendo el tiempo con el gobierno de Canarias por lo menos con este gobierno de Canarias porque le he dicho la realidad en la provincia de Las Palmas en cuanto a vivienda pública han sido 18 de las 22.000 que prometieron vamos a someter a votación ¿se me parece por alusiones? sí, sí hable ¿me permite? sí, claro entonces usted me acaba de dar la razón o sea los dos suelos que se cedieron en esta legislatura los técnicos del gobierno de Canarias dicen que no se han apropiado otra cosa es que a usted le gusten más o menos los informes técnicos yo no lo voy a cuestionar los informes técnicos y dice que el gobierno de Canarias que lleva cuatro años recordemos en la última legislatura no ha construido ninguna vivienda 18 18 viviendas en Ingenio en la provincia de Las Palmas ¿cuántos ha construido el gobierno de Canarias de su color político de los 10 años anteriores? claro ahora no es el debate ese no es el debate obviamente estamos hablando del partido socialista que gobierna cuatro años y yo estoy hablando de coalición canaria ¿cuántos hizo coalición canaria en los últimos 10 años? yo aquí no he hablado de coalición canaria ahora no le interesa en fin bueno si usted quiere hablar de coalición canaria que no es mi interés porque yo soy un partido independiente y no me debo a nadie ¿vale? la única plan de vivienda que se ha hecho en este municipio de todos los planes públicos de vivienda tanto en Mogán Casco como en Arguineín que es donde están ubicadas todas las viviendas públicas ha sido con el gobierno de coalición canaria y yo no soy nadie para defenderlo pero ustedes que presumen no importa ustedes que presumen de progresista ustedes que presumen de progresista no han hecho nada es más es más le vuelvo a recordar usted en un pleno aquí comentó que es que debido al plan de modernización que estaba en cuestión en el tribunal supremo por parte del gobierno de Canarias sus técnicos decían que las parcelas serias por el ayuntamiento de Mogán en el 2020 en Puerto Rico no eran óptimas porque no se sabía que lo que iba a hacer con el plan de modernización en el tribunal supremo el tribunal supremo se ha pronunciado y que ha hecho el gobierno de Canarias ni siquiera redactó los proyectos pero es que ni siquiera Bisocán ha redactado los proyectos a los cuales se comprometió con el municipio de Mogán y aquí está no lo invento este es el documento que nos llegó ayer del gerente de Bisocán gobernado por el Partido Socialista le leo el informe en cuestión de la parcela de Playa de Mogán es que no habla nada del plan de modernización la parcela que nosotros cedimos en Playa de Mogán convencido ¿quién ha hablado de Playa de Mogán? yo estoy hablando de Playa de Mogán pero si no se ha cedido ninguna parcela de Playa de Mogán en Playa de Mogán no se nos recuerda en Puerto Rico y en Playa de Mogán también por la zona trasera de los colegios ¿no se acuerda que se cedió una parcela? hable usted de la de Puerto Rico decía Puerto Rico pues le hablo de la de Puerto Rico que el expediente decía que la situación actual el informe técnico no es un informe político que la situación actual de esa parcela no permitía la construcción de vivienda ¿por qué? los técnicos sabrán por qué lo derivan porque estaba la sentencia del Tribunal Supremo yo no voy a ir en contra de un criterio técnico si usted quiere ir allá usted pero yo por lo menos no voy a ir en contra de un criterio técnico en el anterior pleno dijo que con los informes técnicos del gobierno de Canarias estaban parados en que no se sabía lo que iba a pasar con el Tribunal Supremo en base al plan de modernización de Costa de Mogán sí, pero lo dice un técnico yo no voy a ir en contra de un criterio técnico señora Canteza claro, pero es que el Tribunal Supremo ya ha dicho ¿usted va a ir en contra de un criterio técnico? no, es que el Tribunal Supremo ya ha dicho lo que ha dicho y ha dicho que sigue en vigor el plan de modernización que ha hecho su gobierno con las parcelas de Puerto Rico nada como el resto de Canarias no ha hecho nada así que ¿quiere ir en contra de un criterio técnico? no ha hecho nada yo no voy a ir en contra de un criterio técnico porque su gobierno no sabe hacer nada sino hablar dar titulares y no hacer nada porque es el gobierno del Partido Socialista o sea vamos a someter algo ha querido hacer pero bueno se ve que no le interesa no, no me interesa don Artemis aquí sabemos quién pelea por el municipio de Moán y quién cobra un sueldo sin hacer nada en el cabildo de Gran Canaria así que dejémoslo estar vamos a someter a votación voto a favor hombre por alusiones yo creo que es una alusión una alusión grave señora alcaldesa voto a favor en contra abstención continuamos con el siguiente pido la palabra por alusiones señora alcaldesa no la tiene no, no, no la tiene tampoco tiene la valentía de acusar directamente a quién es el que cobra un sueldo sin hacer nada propuesta a días de festivos año 2024 ayuntamiento don Artemis la campaña electoral empieza el día 12 de mayo no ahora y menos en este salón de plenos continuamos con el pleno por favor leo la propuesta única designar como fiestas locales del municipio de Mogán para el año 2024 las siguientes día 13 de junio festividad de San Antonio día 16 de julio festividad de la Virgen del Carne a ver don Francisco González que lleva medio pleno murmullando si tiene algo que decir por favor auséntese del pleno y vuelva a incorporarse porque es que no nos está dejando intervenir cómodamente al resto de los compañeros muchas gracias don Michael en referencia a la propuesta a días festivos perdón perdón don Artemis don Artemis ¿quiere la palabra? sí estaba bien el compañero que estaba pidiendo la palabra pero yo no tengo inconveniente de intervenir campaña electoral se ve que son otros los que están no yo yo intento defender lo mejor posible el posicionamiento de los vecinos y vecinas que represento en este salón de pleno espero que se respete y se sea educado en ese sentido respetando lo que los diferentes posicionamientos representamos en este salón plenario en cuanto a los festivos de 2024 obviamente no tenemos nada que objetar y apoyaremos la propuesta muchas gracias don Michael algo que objetar sí conforme también con ese 13 de junio y 16 de julio como de costumbre venga don Mencay algo que objetar vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención parte de control y fiscalización dar cuenta de las actas de la junta de gobierno local sesiones de fecha 28 de febrero 9 y 15 de marzo así como los decretos dictados número 821 al 1497 del 28 de febrero al 24 de marzo del 2023 votos y pregunta el a don Artemi le vuelvo a advertir de lo que le advierto en todos los plenos si me he optado usted decía en el último pleno que el PP tenía o el Partido Popular tenía tiempo suficiente para hacer su pregunta obviamente si plantea solo a una pues con los dos minutos a lo mejor da tiempo suficiente yo he optado por resumirlo en dos preguntas para ver si en esos dos minutos en esos dos langevos minutos me da tiempo a fiscalizar la labor del grupo de gobierno del último mes iniciativa 1 pregunta en el pasado pleno el pasado pleno ordinario la alcaldesa excusó a la concejala de servicios sociales por encontrarse en una reunión junto a familiares demandantes del aula en clave podrían informarnos que se trató en dicha reunión y si hubo algún compromiso por parte de la consejería responsable iniciativa 2 pregunta en la convocatoria de la junta de gobierno de esta semana uno de los asuntos del orden del día era la propuesta como adjudicatario de la playa del Perchel del local de restauración de la playa del Perchel la obra de acondicamiento de la cala de Arguineguín todo lo que ello implica se concluyó con éxito después de haber sido dotada económicamente en la legislatura anterior hasta en dos ocasiones recuerdo incluso de ir personalmente a presentar el proyecto a los representantes de la cofradía de pescadores para dejar claro de que no se actuaba sobre el entorno marino considero pues que es una de las obras más relevantes que se han desarrollado en el entorno del barrio marinero pero a día de hoy aún está pendiente uno de los servicios que debían prestarse en esa playa que es el acceso adaptado para personas con discapacidad a la piscina natural que allí se ha creado la pregunta es ¿cuándo tendrá la playa del Perchel el acceso al baño de la piscina artificial para personas con problemas de movilidad prometida por ustedes? Muchas gracias Doña Tania Buenos días efectivamente fui a una reunión con representantes de los padres con la técnico de educación no nos atendió el director general nos atendieron las técnicos que me parece perfecto que me atiendan las técnicos para que también nos expliquen lo que ha sucedido en la reunión un poco le explicamos la situación la cual eran perfectamente conocedoras de las circunstancias según ellas llevan años intentando poner el aula en clave en Mogán pero no no hay manera de que salga efectivamente lo que dije porque no no miento habían hecho la visita al 6 player guineguín el player guineguín era perfecto para poner el aula en clave en una de las valoraciones que supuestamente iba para un aula en clave ese menor iba a un centro específico por lo tanto no puede acudir a un aula en clave que lo puedo entender y nos aseguró que como yo también decía en la rueda de prensa estaban pendientes de las valoraciones de este curso y que probablemente teníamos muchas probabilidades de tener el aula en clave y que durante finales de abril principio de mayo ya deberían tener una respuesta ya deberíamos conocerlo entonces yo me fui con una sensación regular porque al final nadie se compromete y eso fastidia pero si es cierto que me atendieron super bien las técnicos y me alegro y lo que espero es que lo que se dijo en esa mesa se cumpla porque estaban super convencidas de que eso iba a suceder pero esto es como todo por encima tienen personas y en este caso la dirección general que espero que a la vez que nos dijo que con dos era valorable espero que de repente no se conviertan en tres alumnos me refiero que era lo que lo que manifestaba así que ahora en abril le volvemos a dar los toques a los técnicos y que nos digan pues las valoraciones que han hecho durante el curso que decían que las iban que las iban a hacer gracias vale y con referencia al acceso a las personas con necesidades especiales se están buscando varias alternativas no es fácil porque si bien es cierto estamos hablando de un mar del mar hay pocas empresas muy poquitas empresas en España dedicadas a esto y bueno están buscando alternativas según el técnico de playa están trabajando en ello y esperemos que pronto haya una solución para que haya una accesibilidad a estas personas que lo requieren vale bueno pues con esto damos por finalizado este pleno ordinario muchísimas gracias y se levanta la sesión